La frase elegida bíblica Todo aquel que no está contra nosotros está a nuestro favor. La rivalidad en la fe es una enfermedad. Si Dios dice amén a tus enemigos, pues los que hacen las cosas de Dios son amigos. La pregunta para meditar. ¿Qué opinas de la frase? ¿Te sientes como amigo con los que también hacen las cosas de Dios? Un momento de meditar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como eran principios, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración Señor Jesús, ayúdanos para evitar las rivalidades en la fe, para que la unión entre nosotros y tu amor sean una realidad en nuestra vida. Amén. Que Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, nos bendiga siempre. Amén. ¿Qué lindo es cuando todos los hijos de Dios viven en la armonía de la fe sin rivalidades? Todo eso podemos hacer desde nosotros mismos.